En las cumbias, para pasarla chévere, para seguir la fiesta del cumpleaños, somos los Martínez, compadre, algo que le gusta por ahí a toda la gente, paso incluido y todo, que me pasó en la muerte, cuando vea que la chica se borrota ni me deja la cadena que aparece en licuadora, y vuelvo, cuando vea que la chica se borrota ni me deja la cadena que aparece en licuadora, y vuelvo, bailando, bailando y vuelvo, bailando, bailando y vuelvo, bailando, bailando y vuelvo, bailando, bailando y vuelvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!